Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a elaborar una herramienta de gestión de proyectos para la planificación de actividades de acuerdo a un horario. Para esto haremos un diagrama de Gantt. Contaremos con un horario inicial y final para determinar la duración de cada actividad. Utilizaremos funciones condicionales y listas despegables para colocar un estatus de dicha actividad. Esto quedará en automático y cambiará el color de acuerdo al estatus. Mi nombre es Erick Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial la elaboración de este diagrama de Gantt. Vamos a poder nosotros a través de una lista de actividades colocar, en este caso, el horario, cuando empieza, cuando termina, qué duración tiene, y vamos a colocar un estatus. Este estatus, al momento de cambiar nuestra gráfica, en este caso que tenemos del lado derecho, va a cambiar de color. Estamos colocando en este ejemplo tres estatus, en pendiente cuando la actividad aún no ha iniciado, en proceso porque sigue, en este caso, todavía con ese transcurso de terminar esa actividad. Y, por último, lo que es la parte de que ya terminamos dicha actividad. Tenemos aquí nuestro diagrama, las actividades, y para poder distinguir con colores, el pendiente de color azul, en proceso de amarillo, y una actividad de color verde que ya está terminada, ¿no? Todo esto a través de un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, y donde nosotros podemos colocar lo que es el horario. Vamos a colocar, por decir, aquí, vean, la gráfica cambió o cambiamos el estatus. Si colocamos otro horario, vean, aquí la parte de largo es lo que dura dicha actividad, ¿no? Con esto podemos planear nuestras diferentes actividades del día a día, y de esta manera colocar el estatus de cada uno de ellos. Bueno, vamos a iniciar desde cero. Primero necesitamos tener lo que es una lista de actividades. Vamos a colocar cuando inició esta actividad y cuando va a terminar. Una pequeña columna donde vamos a tener la duración, el estatus, y estas tres últimas es la clave de nuestra gráfica de GAN, donde vamos a colocar condicionales, ¿no? Bueno, vamos a colocar, en este caso, el horario de cuando inicia la primera actividad, por decir, llevar el servicio a la camioneta. Considero que lo vamos a llevar a las 7 de la mañana. Vamos a colocar 7 de la mañana, y vamos a tardar, no sé, a las 11 de la mañana, ¿no? 11, 2.00. Vamos a hacer una pequeña duración de cuánto fue exactamente el tiempo. Entonces vamos a colocar el horario final menos el inicial. En este caso tenemos lo que es la duración de 4 horas. Ahora, si yo quiero representar si esto fue a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche, en este caso si es AM o PM. Vamos a seleccionar, vamos a abrir con CTRL 1 el formato de celdas. Vamos a la parte que dice personalizada. Vamos a escoger el formato que nos represente las horas, los minutos, y si es AM o PM. En este caso vamos a colocar ese formato, le vamos a dar a aceptar. De esta manera, lo vamos a replicar hacia abajo y tenemos un horario de AM o PM, por decir, lavar el carro. Vamos a hacer lo que le hacemos a la 1. A la 1 y terminamos a las 2. Entonces aquí tenemos una duración de una hora. Aquí yo creo que sí, vamos a quitarle el formato. En la duración solamente necesitamos representar hora exacta. En este caso vamos a ponerle horas y minutos. Ahí está, listo. Ok, aquí 4 horas, 1 hora y así por cada uno de ellos. Vamos a copiar este mismo horario, ya lo tenemos aquí. Y lo pegamos, ¿no? Vamos a colocar ahora el status. Del lado derecho tenemos una pequeña lista donde tenemos tres status, el pendiente, proceso determinado. Vamos a colocarnos en esta celda y vamos a insertar en el menú de datos y vamos a la parte que dice validación de datos. En esta validación de datos lo que vamos a colocar es una lista, permitir una lista. En este caso nuestro origen va a ser este pequeño listado que tenemos del lado derecho. Lo vamos a seleccionar y vamos a aceptar. Así tenemos una pequeña lista despegable donde podemos colocar los diferentes status. Copiamos esta celda y replicamos hacia abajo. Entonces ya tenemos cada uno de las actividades con sus diferentes status. Pasemos al siguiente columna. En este caso vamos a colocar unas condicionales. del lado derecho coloqué tres columnas donde vamos a tener los mismos tres status, pendiente, proceso determinado. Esto nos va a ayudar al momento de hacer nuestro diagrama de Gantt a saber de qué tipo de color en este caso va a ser el status. Vamos a colocarnos en la h6 y vamos a colocar nuestra primera función condicional. Vamos a colocar si, abrimos paréntesis y nuestra primera prueba lógica va a ser si G6 que es el status que vamos a evaluar y solamente necesitamos dejar fijo la columna G. En este caso vamos a colocarle un signo de pesos del lado izquierdo. Es igual en este caso a nuestro encabezado que tenemos de esta columna. En este caso necesitamos dejar fijo la fila número 5. En este caso a la izquierda del 5 vamos a colocar un signo de pesos. Si esta prueba lógica en este caso es verdadera necesitamos que nos retorne en este caso la duración y la duración se encuentra en la F6. Como vamos a replicar esta función necesito que la duración se quede en este caso la columna F fija. Vamos a colocarle un signo de pesos a la izquierda. Este va a ser nuestro valor ladero. En caso contrario en el valor falso vamos a colocar la función NOT, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis de la función condicional. Vamos a dar ENTER y vamos a replicar hacia abajo y hacia la derecha. En este caso tenemos, como no tiene formato, está en números, podemos representarlo para saber qué hora es. Vamos a colocar en el personalizado y vamos a colocar horas y minutos. Ahora sí, ya que tenemos nuestra función condicional vamos a empezar con nuestro diagrama de GAN. Vamos a seleccionar las tres columnas que hicimos con las funciones condicionales y le vamos a dar insertar un gráfico de barras apiladas. Ya tenemos aquí y vamos a darle clic derecho, vamos a seleccionar datos y vamos a agregar uno más. En este caso la columna de inicio. Vamos a colocar en el nombre de la serie, inicio y los valores van a ser las horas. Vamos a aceptar y antes de darle a aceptar vamos a colocar la parte del inicio que esté hasta arriba. O sea, que suba, que suba. Ahí está. Ahora sí, le vamos a dar a aceptar y ya tenemos nuestro diagrama de GAN. Vamos a eliminar el título y aquí en la parte del inicio vamos a darle un sombreado sin relleno. Vamos a darle formato a las horas. En este caso vamos a la parte de los números. Vamos a escoger en el personalizado el HH y le vamos a dar a agregar. Ya tenemos el horario y las diferentes actividades. Vamos a recorrer un poco cada una de estas barritas y del lado derecho tengo lo que es el horario o la hora mínima de estas actividades. Vamos a colocar una pequeña función que se llama MIN y vamos a seleccionar de todo nuestro horario. Nada más para determinar cuál es el mínimo de nuestros horarios. En este caso yo empecé todos a las más pequeños, en este caso a las 7 de la mañana. Pero ¿esto para qué me sirve? Esto para yo poder recorrer estas barras que se inician a partir de las 7 de la mañana. En este caso vamos a la parte de las opciones del eje y aquí en los límites necesito colocar esas 7 de la mañana. Pero aquí no podemos colocar un horario. En esta parte ¿cómo coloco los 7 de la mañana? En el límite de los mínimos. Bueno, este voy a hacer una copia. Voy a controlar el control C y vamos al lado derecho vamos a colocar pegado valores. De esta manera yo puedo representar ese valor en horas en números. Ahora sí, lo copio. Regresamos otra vez a las opciones del eje en los límites mínimos. Aquí vamos a colocar, pegar y vamos a darle tabulador para que reconozca que en el mínimo vamos a tener a partir de las 7 de la mañana. Así, mi diagrama empieza desde las 7 de la mañana. Ok, ahora vamos en las unidades. Necesito que mi diagrama me represente cada hora. 7, 8, 9, 10. No como está de manera automática. Ahora, ¿cómo represento ese formato de una hora? Aquí tengo una duración de una hora en la actividad número 8. Voy a copiar esa hora. La voy a colocar aquí de igual manera para representar en números cuánto es una hora. Vamos a copiar. Control C. Regresamos a las opciones del eje y en unidades vamos a colocar. Si, estamos tabulador para que lo reconozca. Y de esta manera tengo mi diagrama desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Cada movimiento por hora. Aquí en los que son los títulos de... vamos a quitarle... vamos a seleccionar el de inicio. Lo vamos a dar suprimir. No lo necesitamos. Y ahora sí. Vamos a darle, en este caso, las actividades, los nombres. Ahorita nada más tiene un listado del 1 al 10. Vamos a darle clic derecho en seleccionar datos y vamos a darle editar y vamos a darle el rango de nuestros rótulos. En este caso van a ser las actividades. Vamos a aceptar. Aceptar. Y listo. Tengo las actividades y los horarios de cada uno. Vamos a darle, en este caso, que al principio se vea la primera actividad. La tenemos hasta abajo. Esto lo podemos hacer a través de una opción que se llama categorías de orden inverso. Vamos a dar clic y vamos a colocar en las etiquetas. En este caso vamos a ponerle alto para colocar el horario en la parte de abajo. Y por último, lo que nos toca nada más es darle formato a nuestras pequeñas barras. Así como lo tenemos en el ejemplo que tenemos acá. Por decir, el pendiente que tenemos aquí, uno de color azul. Vamos a seleccionarlo. Las barras de color azul. Y aquí en los rellenos vamos a colocar un relleno de degrado. Vamos a escoger el color azul. Colocar este azul. Y con este azul. Ahí está. Ya tenemos que los pendientes son de color azul. Vamos con los que están en la parte del proceso que tenemos que sea de color amarillo. En este caso escogemos los naranjas. Vamos a darle otro relleno de degrado. Y a esto vamos a darle amarillo con este naranja. Y por último lo que es el terminado. Lo tenemos de color verde. En este caso los grises. Vamos a darle otro relleno de degrado. Y vamos a escoger ahora los verdes. Y listo. Más o menos ya tenemos nuestra información. Vamos a darle ahora un poco de de ancho del rango. Vamos a ponerle un 20. Y vamos a representar una vista mejor. Ahora sí. Vamos a colocar formación aquí para que vean cómo está nuestro diagama. Ok. Ya tenemos las actividades, los horarios y los distintos colores. Pendiente, proceso y terminado. Entonces al momento de colocar cualquier estatus, por decir, vamos a ponerle pendiente, se cambia de color azul o si está en proceso de amarillo. Si está terminado, de color verde. Y así por cada uno de los diferentes actividades que tengamos dentro de nuestro listado, podemos ir colocando cada uno de sus colores y con sus respectivos estatus. Así como la duración, al momento de cambiar, en este caso, cuando terminó, puede ser que sea más corto o sea más largo. Ya ustedes dependerá cómo lo puedan acomodar el diagrama y de alguna manera estar simplemente cambiando el estatus de cada una de las diferentes actividades. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial. Una manera de poder utilizar este tipo de gráficos y poder armar lo que es un diagrama de GAM. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo. En la descripción dejo el archivo para que puedan practicar junto conmigo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.